En el caso de un niño, precisamente el niño Alexander de León de 13 años, que ha conmovido mucho las redes sociales y que lo hemos visto en Azoa de Compostela, precisamente en Puerto Viejo, los negros, fue encontrado por la Policía Nacional un joven llamado Oliver Méndez. Un adolescente, un niño. Ah, bueno, el policía, tú dices. El policía ha sensibilizado mucho por la forma sutil como trató al niño. Una patrulla policial, sí. Sí, tenemos una llamada de este joven en exclusiva aquí en Cachicha. Yo estoy muy contento. Del padre, del padre. Ah, del padre, pensé que era el policía. Bueno, pues, adelante, don Wellington. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo se sintió usted al momento que vio el trato solidario que le dieron a su hijo por parte de la Policía Nacional? Bueno, al principio, cuando yo me enteré, porque yo primero vi el video, que vi que ellos tuvieron. El gesto que ellos hicieron no estuvo mal. Yo entendí que fue algo que fue hecho de buena intención. Así es. Una cosa. ¿Usted de qué vive? ¿Es cierto que la madre de ese niño, de su hijo, murió? ¿A qué usted se dedica? ¿Dónde viven exactamente? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Bueno, nosotros somos del estado de la provincia de Azua. Vivimos en el distrito municipal, Puerto Viejo de los Negros. Y, en realidad, no tengo trabajo fijo. ¿Se puede decir por qué? Yo lo que hago es hacer chiripiaco, como decimos nosotros, en el largo popular. ¿Pero en qué se la busca? En el área de la agricultura. Ah, usted, digamos que, no es que usted cultiva, sino que usted trabaja para quienes cultivan algo y lo contratan para... Sí, por ejemplo, para los que tienen terreno propio, ellos se cultivan y necesitan que yo desempeñe alguna labor. Ellos me lo hacen saber, entonces yo voy y la realizo. Eso fue lo que Juan Vox, en su libro, La Composición Social Dominicana, bautizó como los echadías o jornaleros. Ok, sí. De verdad que se conmueve, da mucho, despierta mucho la sensibilidad del caso suyo. ¿Has recibido alguna solidaridad, algún apoyo a partir del caso de su hijo, don Wellington? Sí, 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 sí. Las personas han hecho presentes. ¿Qué le han llevado? Cuéntenos, dígale al país lo que le han donado a partir de que su hijo apareció en un video siendo socorrido por un joven policía. ¿Qué le han donado? Bueno, hasta el momento me hizo una pequeña donación desde el dinero. Incluso los policías estuvieron aquí hace unos minutos, donde alguien que yo conoce, que me parece que son amigos, y por ese medio, por ese medio ellos me trajeron una pequeña compra, me trajeron... Muy bien. Me trajeron una pequeña compra, ustedes. Miren, miren, arroz. Arroz, ¿qué más? Tengo con leche, con plé, calabi, me trajeron una estufa, ya que la estufa que estoy usando está un poquito deteriorada ya. Bueno, una ayuda buena. No, mire, mire una cosa. Wellington, ¿verdad? Sí, Wellington. ¿Me escucha? Está ahí, Wellington. Pienso que se cayó. Ok, mire una cosa, mire. En otro espacio donde yo trabajo, yo hice un comentario respecto de la acción de los policías, donde yo dije que era una buena acción, pero mal encauzada en este aspecto. ¿Y por qué, Grae? Y yo quiero que usted me comprenda lo que le voy a decir y quiero que se lo transmita a su hijo por una razón sencilla. Mire, la policía hizo un acto muy bondadoso, muy bueno y lo hable. Lo que yo no estuve de acuerdo, aún dentro de la situación de necesidad, es que le dieran dinero a ese niño en sus manos. Y le voy a explicar por qué. Yo quiero que usted me lo comprenda, porque hay gente que me ha atacado, pero es porque no comprende lo que yo le voy a decir a usted ahora. Cuando acostumbramos a los niños a darle dinero porque tengan situación de necesidad, deformamos un poco su visión en su niñez de lo que es el valor del trabajo. ¿Me escucha, Don Wellington? Sí, 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 me escucho. Entonces, mire, mucha gente no comprende. Ah, tú, porque tiene tu casa, la comida. No, no, no es eso. Lo que pasa es que cuando a los niños se le acostumbra a darle dinero, le vamos construyendo un perfil de la mendicidad. Y es mejor que un niño pase hambre un día y no que entienda que él tiene una manera de pedir y vivir de lo que le dé otro. No. Yo quiero que usted siente a su niño un rato y le diga, mire, ¿cómo se llama el niño? Se llama Welling. Welling. Sí. Mire, mira a mi niño. De eso, policía, te dieron dinero y esto y esto, pero el valor real de la vida es el trabajo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar. No es que despreciemos que alguien nos dé algo, pero en los niños eso es muy delicado. ¿Oye, Don Wellington? Sí, sí, le escucho. Sí, es mejor que el niño, inclusive haga hasta una labor, que no está bien que los niños trabajen de a poco porque es explotación infantil. Pero un niño en una casa donde hay un colmado, donde usted un día inclusive lo puede llevar a trabajar con usted, hace algo. Y si no es intensivo, no es explotación, es parte de la casa. Pero realmente, Graeme, el niño no andaba pidiendo, no, no. Andaba buscando forma para sobrevivir. Pero, 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 pero puede comenzar a dar una probadita de que eso funciona. Ah, mira que bien me va. Ahí tu comentario, el llamado de alerta. Sí. Toma espacio porque tú tienes toda la razón. El niño bajo ninguna circunstancia tiene que ver eso como un estilo de vida. Exacto. Así que, Don Wellington, cuidado con eso. ¿Usted lo comprende eso, Don Wellington? Sí, claro, yo estoy claro con eso. Sí, sí, sí. Tiene que decirle porque por las redes están estimulando que está muy bien que le dieran dinero, que eso no está bien que le den dinero a un niño. De noche y sin saber la razón, tenían que llevarlo a su casa. Y en todo caso decirle, mire, Don fulano, como sabemos que hay situación en su casa, mire este menudo aquí que nosotros de nuestro dinero queremos aportar. Eso sí es correcto. Y de todos modos, gracias a los policías, que en el marco, dicho sea de paso, de hacer su trabajo, porque el único exceso... Tenle escuela, tenle escuela antes de irnos, tenle escuela. Sí, 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 claro. ¿En qué curso está el niño? Séptimo grado. Séptimo grado. Eso es lo importante, que sigue estudiando y que todo lo que se le pueda conseguir, inclusive a partir de ahí sea estimulando el crecimiento, el desarrollo y que usted, dado este video, también consiga mejores trabajos. Ojalá que sí, ojalá. Y para concluir, Wellington, ojalá que pudiera decirnos en qué circunstancias murió la madre de este niño. Bueno, cuando ella falleció, ya ella y yo no estamos ya viviendo juntos. Y esa vez están todos los niños. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Wellington. Y ojalá que su vida mejore a partir de este video. Sí. ¿Eh? ¿Qué quiere, Wellington? ¿Qué le gustaría? Por este medio, darle la gracia a dos personas. Sí, es el momento. Adelante, dígalo. Eh, le doy la gracia, o a tres personas, yo le doy la gracia primeramente a Dios. Amén. ¿A quién más? Luego para, ah, es un canal de periodismo, se llama... Cachicha.com. ¿Qué más? No, usted me está llamando para Cachicha.com. Sí, Cachicha, el medio. Sí. Se lo diga, diga, diga. La primera persona que me contactó, que fue la persona que primero se contactó conmigo. Sí. Que es Francisco Castillo. Me parece que es de prensa extrema. Ah, perfecto. No, muy bien. Veo ahí también que John Péame. Un caballero que es militar, le dice el balón, que son las personas que se encargaron de descubrir el video. Muy bien. Excelente. Y la gente de John Péame, que son un grupo de jóvenes que trabajan con eso, de ayudar. Veo, 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 veo que John Péame está por darle una manito, eso es muy bueno. Lo están por John Péame. Sí. Qué bueno. Sí, sí, están por eso. Muy bien. Felicidades, felicidades. Muchísimas gracias, Wellington. Ojalá que el Ministerio de Agricultura escuche este llamado y que si hay empleo ahí, en el Estado que lo ponga a trabajar ese hombre. Mi amigo. Mi amigo.